Hola, os voy a enseñar este vídeo a ver si os gusta, pero antes de explicaros lo que voy a hacer esto que estáis viendo lo voy a hacer para cebo de anzuelo, no para cebar, solo de cebo de anzuelo, no usarlo para cebar, para que lo tengáis puesto en la postura y pescad con eso nomas. Continuamos, voy a hacer un bule de prueba con este botecito que es de flor de azahar y luego voy a hacer un dip de remojo de esencia de eucalipto, lo voy a potenciar, como son muy concentrados, lo voy a potenciar con un gasificante para hacer el azúcar invertido, como son muy concentrados estos dos aromas, añadiendo el azúcar invertido se le va un poco concentrado y sirve tanto para hacer boiler como hacer el remojo. Aquí tenéis los resultados de los dos, que ya lo he hecho ya, este de flor de azahar, y este es la esencia de eucalipto. Con este bote haré el de boiler casero, para de prueba, solo de postura, como he avisado, y este lo voy a hacer, lo he hecho como un dip de remojo, que ya a final de, cuando ya os enseñe el resultado final os explicaré el porqué, y luego después, como algunos lo conocerán, otros no, os voy a hacer una demostración del gasificante para hacer el azúcar invertido, y veáis el resultado, con otros aromas que yo he buscado, que me quedaban ya muy poco, para aprovechar esos aromas, y volver a tener el bote lleno. Continuamos. Bueno, para hacer el azúcar invertido, necesitaremos los siguientes ingredientes, una olla honda, porque luego al mezclar los ingredientes hace mucha espuma, el sobre que es un gasificante, ya os explicaré, cuál hay que echar primero, y luego echar el segundo, 150 mililitros de agua, 350 gramos de azúcar blanco, y, para que sirve esto, os lo comento, cuando queda un poco de remojo, de vuestros aromas o aditivos, para el boiler, esto lo que hace es que potenciae el sabor más todavía, y tenga el bote lleno, es como si fuera un relleno, de vuestros aromas, aquí os enseño unas muestras, lo que pasa es que pude echar lo menos, casi nulo, pero claro, para no tirarlo, pues aprovecho, aunque tenga lo más mínimo, va bien, no pasa nada, lo que pasa es que, es lo que me quedaba ya del bote, digo, ah, pues de pedido río, y lo lleno lo que puedo, pero vamos, ahora hay que echarle lo más mínimo, muy simple, un poquito, y huele bastante bien. Bueno, ya tengo añadido el agua a la olla, y hay que ponerlo a hervir a fuego medio alto, bastante, no a tope, si no se disuelve muy rápido el agua, y una vez que ya esté hirviendo el agua, le añadid el azúcar, empezaréis a mover con la cuchara, para que se vaya disolviendo el azúcar, hasta que otra vez, vuelva, otra vez, a hervir, con el agua y el azúcar, y una vez que hierva el agua y el azúcar, le añadiréis el sobre blanco, o cualquier, o depende de la marca que compréis, ya os criticará cuál es el primero que echar, y cuál es el segundo, está ya casi empezando a hervir, y ya cuando arranque un poco más a hervir, añadiremos otro de la azúcar, vamos a esperar un poquillo, que ya está, para echarle el azúcar, ahora es el momento de echarle el azúcar, y ahora, a empezar a remover, bueno, pues una vez que ha hervido el agua con el azúcar, le añadió el sobre primero, lo he removido bien, para que se disuelva bien, en todo el azúcar, lo he apartado en el fuego, y ahora hay que esperar, cinco minutos, para añadirle el segundo sobre, a esperar, bueno, acaba de pasar ya los cinco minutos, y ahora vamos a echarle el segundo sobre, y, empezaremos a remover, hasta que se disuelva bien, el sobre, y se va a ir fijando, y poco a poco, le va saliendo una, una especie de espuma, que es la fusión, de la mezcla de los dos sobres, mezcla bien, y a la vez ya, que ya se ha disuelto, bien el sobre, tenéis que esperar, cinco minutos, y luego ya, añadidlo, a los botes que queréis echarle, con un poco de remojo, de que os más guste, así no tendréis que desaprovechar tanto vuestro aroma, pero, un poquito, vamos, no hace falta echarle mucha cantidad, lo que pasa es que yo, me he sobrado estos restos, y los voy a aprovechar ya, pero vamos, con este resto, puede salir dos o tres veces, así, puede salir dos o tres veces, pero, lo he aprovechado de esa manera, a mi gusto, muy importante, de que los tarros, estén bien limpios, que no tengan ningún aroma, si no, el azúcar invertido, absorbe todo el aroma, y, por muy poco que sea, lo potencia, y mezclarlo siempre, con cucharas diferentes, si no, a la más mínima que tenga, de la mezcla, los botes, pues, se puede tener potencia, aunque no se aprecie, a lo mejor, no lo huele, pero con la misma cuchara, puede darle potencia, al mezclar, los diferentes sabores, a esperar los 10 minutos, y ahora os enseñaré el resultado final, para que lo veáis, con los botes. Bueno, pues, una vez esperados los 10 minutos, y que se disuelva un poco la espuma, aunque le quede un poco de espuma, no os preocuparos, que eso se evapora, lo añadí en los tarros diferentes, como estáis viendo, y, una vez que le añadí en los tarros, los moví un poco con la cuchara, sin mezclar, como explicaba antes, con cucharas diferentes, lo removí un poco, aunque tenga espuma, no os preocuparos, que se evapora, y se queda como enseñé antes, y, esperaba aprovechar más los dos botes, pero, me interesaba más este, luego ya era un poco más que este, pero vamos, aún así, ya sigo volviendo a tener más cantidad de aroma, y sigo oliendo igual, como quedaba ese poco, aquí tiene el resultado, que quedaba muy poquito de ese aroma, y, ahora después, al final, cuando se disuelva todo, todo la espuma, os enseñaré los botes, como se quedan sin la espuma, y os explicaré el olor, vamos, el olor sigue oliendo igual, como, como si compráis el bote de nuevo, ahora empezaremos a hacer los boilers, de flow de azahar, y, ahora, continuamos, bueno, ya tengo hecha la masa, de, del aroma de flow de azahar, listo, a hacer los boilers, y a cocer, ¿cuál es la masa? Bueno, pues, después de, hacer azúcar invertido, de la flor de azahar, y la esencia de eucalipto, pues, os voy a enseñaros, el boilers, de la flor de azahar, la harina está compuesta de cañamón, de chufa, de harina de garbanzo y de harina de arroz. Y al batido los huevos le he echado una cucharada chica de azúcar en vertido de flor de azahar, y ahora os enseñaré cómo se queda remojado, no sé si lo veréis bien. Cuando después de hacer los boilers con una cucharada chica en el batido de los huevos de flor de azahar, no huele como metido en el remojo, no se le nota mucho el sabor, pero como dije antes, estos dos tipos de aromas los tenéis que usar para el cebo de postura, para el tema de cebado, no lo recomiendo porque vaya que no sea muy digerible, atraerlo por la curiosidad de los peces. y ahora os comentaré por qué he cogido el arroz aditivo de flor de azahar y la esencia de eucaliptos. ¿Pues de flor de azahar? Pues mira, los meses de abril y mayo es la época que sale la flor. ¿Y quién poliniza estas plantas? Pues la... el insecto número uno es nuestra amiga la abeja, que es la que poliniza siempre la mayoría de la flor, y siempre hay en el pantano, siempre tiene a lo mejor un pantano chico o que haya cultivo de naranjo, siempre la típica abeja que está siempre polinizando, pues muchas veces nos hemos dado cuenta, como está pescando, que ha caído, los cambios de temperatura de frío, cuando sale la abeja y llega un golpe frío de aire, la abeja muere y muchas veces cae al agua, como muchas veces hemos visto en los pantanos, y el río, pues entonces ese tipo de polinización de la flor de azahar, pues lo lleva pegado en las patas, el olor de las abejas, y al caer el agua, yo creo que las carpas también se lo comerán, le llegará el olor, aunque sea otro tipo de alimento que sea la carne de la abeja, se lo comerán. Y en tema de esencia de eucalipto, no le he hecho boilie, boilie, perdona, porque hace años, en el pantano donde estaba, siempre normalmente, casi todos los pantanos, tiene árboles de eucalipto, y en esta fecha ahora de primavera, siempre cae una resina azucarada de eucalipto, que cae siempre en las hojas, que cae sin de la resina, pues yo creo que le gustarán los peces, no sé, en teoría. Yo lo que pasa es que hace años, remojé un boiler de esencia de eucalipto, y... y tuve una captura, saqué una captura, saqué un barbo de 4 kilos, y yo creo que a los barbos, por ahora, por mi parte, le han gustado. Hubo una esencia antigua que yo tenía, entonces hice azúcar de salmuera con la esencia de eucalipto, que lo tengo aquí, lo tengo que cerrar porque esto huele demasiado, a esa resina que le habéis visto a ustedes, le he echado 40 gotas, de este botecito, concentrado, de sin eucalipto, entonces, que boilie echarle a este disc de remojo, para que huele a eucalipto, puede ser cualquiera, cual sea, un boiler comercial, que ustedes que nunca usáis, el más barato que encontráis, que pensaréis, al echarlo aquí, olerá a eucalipto y al boiler que estás pescando, que va, el aroma de eucalipto, se come el olor del boiler, y nada más que huele al boiler, no os preocuparos, que el boiler que caiga aquí, va a oler, al olor de la esencia de eucalipto, vamos, da igual que sea, escaupe, vainilla, estos son de maíz, y yo cogí el color amarillo, porque fue como pico el barbo, al menos salió por el color que lo trajo, pero vamos, que esto, os recomiendo que solo lo uséis para cebo de anzuelo, lo echáis en el remojo, lo mueveis un poquito, es muy espesote, lo echáis, luego lo removéis con una cuchara, y a pescar, tranquilo, que el aroma, huele bastante, vamos, no hace falta, que se veis, vamos, huele demasiado, bastante, y ahora, después, os enseñé, como hacer azúcar invertido, esto lo he comprado, es de la marca Zendao, podéis comprarlo a cualquier tienda especializada, que tenga un gasificante de heladuras, o de otra marca, y habéis visto el resultado que ha salido, y aquí tengo yo los botes, que os enseñé antes, que ya, si se fijáis, no tiene ya espuma, se le ha ido la espuma, huelen bien, huelen a la misma aroma, va a dar más dulzón, y quería enseñaros este tipo de aroma, aunque lo veáis amarillento, es porque es un aroma de fluminos, es un aroma de escope piña, con fluminos, entonces le eché un poquito de este líquido, y añadirle el aroma, añadirle el azúcar invertido a la aroma, parece que todavía sigue, se mantiene el fluminos, no creo yo, que a nuestros animales, le pongan una pega, aún así, echándole ese poquito, que habéis visto ustedes, en la medida del azúcar invertido, huele mejor, es uno de los más agradables, que en el bote este, que viene concentrado de ese mismo aroma, huele muy bien, es como si fuera un, huele como un zumo piña, no es tan intenso la piña de escope, pero es muy agradable, y nada, otra cosa más, que me acuerdo ahora, pensaréis si en la malla del PVA, se disuelve o no se disuelve, si queremos remojarlo en la malla, no tenéis ningún problema, como esto ya está, concentrado en el azúcar, no tiene ningún problema, porque el agua ya, apenas tiene, tiene solo la humedad, pero con el azúcar que tiene, podéis pescar tranquilamente, remojando la malla PVA, o la bolsa PVA, cuidado, esto es muy liquidoso, aunque se moje, sigue todavía chorreando, y se podéis poner un poquito pringandito, a la hora de lanzar la caña, y a pescar, y a probar vuestros resultados, yo creo que va a dar bastantes picadas, yo todavía, esto no lo he probado, esto para mí es nuevo, me lo han enseñado un compañero de pesca, y nada, espero que os haya gustado, estos aromas, en azúcar invertido, y nada, suerte, y buena pesca.